¿Qué tal amigos de Unboxing Man? Bienvenidos a otro video. Vamos a estar abriendo la figura del Green Goblin, así que danos un gran me gusta y suscríbete a nuestro canal. Bueno amigos, entonces aquí tenemos al Duende Verde fuera de la caja. Está fenomenal, me encanta muchísimo, ya que este a comparación del anterior tiene los colores un poco más fiel a los cómics. De todas maneras ahorita lo vamos a estar viendo en detalle y trae esta genial y pequeña calabaza, la cual me encanta muchísimo y me dieron ganas entonces de hacer futuras calabazas para esta figura. De igual manera entonces aquí tenemos la cara de Norman Osborn, la cual también está muy bien hecha, si se dan cuenta miren el pelo tiene sus líneas. Y de igual manera tiene aquí su planeador, como se dan cuenta es muy grande. Aquí este viene a medir 10 centímetros y donde van los pies vendría a ser de 3 centímetros. Y lo bueno de eso es que no trae ningún pexito para colocar el muñeco, sino que se desliza, lo cual entonces si ustedes le colocan ahí los pies, como se dan cuenta, entonces queda bien ajustado gracias a las botas que como tienen esas arrugas, crea como algún tipo de traba para la figura. Te amiento por decirlo así. Y miren, no se le cae para nada. ¡Wajajajajaja! Miren. ¡Wajajajajajaja! ¡Spider-Man! ¡Ups! ¡Oh oh! Pero si se dieron cuenta no se cae tan fácil, no se cae tan fácil. Bueno amigos y entonces aquí en la expresión de la cara de este duende verde está genial, muy parecido al de la vez pasada. Lo único raro son esos ojos con esos puntos negros tan grandes, honestamente que parecen más ojos de pescados que el duende verde. Y aquí tenemos las orejas, las cuales si se dan cuenta, las mías parece como si tuviera cera por dentro. Creo que eso debe ser de algún tipo de pegamento. Después me tocará hacerle algún tipo de limpieza. No me había dado cuenta hasta que vengo a hacer aquí el video y el acercamiento con la cámara. De igual manera, un buen trabajo con el gorrito. Miren, ahí tiene sus arrugas. Desafortunadamente esto no se puede posar, porque pues apenas lo mueven, vuelve y se pone en su pose original. Se le puede quitar la cabeza y entonces acá tiene esta pequeña... Acá tiene este pequeño hoodcito. Aquí tiene entonces este pequeño pedacito de tela, como pueden verlo ahí. Y de igual manera le pueden colocar la cabeza de Norman Osborn. ¡Uy! Momento. ¡Uy! ¡Uf! Y así quedaría... Peter... Parker. Bueno, y aquí entonces, como se dan cuenta, tiene la mochila. La cual se le puede quitar o por encima o si quieren también se le puede quitar así. Porque este plastiquito que tiene es muy flexible en el sentido que no se va a dañar si no le hacen mucha fuerza. Y aquí está la mochila, un acercamiento, tutún, tutún. Esta llega a medir, tucutucutú, tucutún, alrededor de 7 centímetros. En cuestión del pecho, como se dan cuenta, pues es un pecho muy genérico. Aquí trataron de darle el efecto de la tela. El six pack que tiene el Green Goblin. Pero lo que sí me encanta son estas escamas. Están increíbles, muy bien hechas. Entonces, miren el trabajo que le han dedicado. Tanto como en las piernas como en los brazos. Lo único raro aquí es, si se dan cuenta, que tiene como un verde diferente. Pero no sé si será por la luz o algo, porque en persona no se ve así. Pero por alguna razón la cámara está leyendo un verde diferente. Tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Pero les aseguro que en la vida real, mejor dicho, viéndolo después del lente, no es así. Así que es algo muy extraño. Y aquí entonces tiene doble conexión en el codo. Y pues de igual manera tiene el movimiento que las otras Marvel Legends. Aquí un acercamiento al guante. También está muy bien hecho. Me gustan muchísimo todas estas arrugas y todo. Vende muy bien la idea del Green Goblin. La sonrisa también está increíble. Si se dan cuenta, pues ahí están los dientes bien marcados. Se le ve las encías moradas. Wow, súper cool. Y desde luego, pues mira para abajo, mira para arriba. 360 grados. En cuestión de articulaciones, pues los brazos es igual que todos los demás Marvel Legends. Y hasta acá llega. Hasta acá llega. Hasta acá le llegan los pies. Ahí va. Y si se dan cuenta, entonces tiene también ahí un cinturoncito que está suelto del cuerpo. Bueno amigos, entonces ahí lo tienen. Es una gran figura. Si no tienes la versión original, pues te recomiendo que te consigas esta. Ya que pues, aunque parezca que fuera fácil de encontrar, es muy difícil de encontrar. No me sorprendería que después cuando llegue la época de Navidad, estén agotados. Y para comprarlos a la reventa, te va a costar casi un riñón. Como siempre, no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal. Y desde luego, invita a tus amigos a que se suscriban a Unboxing Man. ¡Suscríbete al canal!